En el Hospital Quirón Salud La Coruña hemos llevado a cabo las primeras cirugías de cáncer de páncreas con el sistema robótico DaVinci. Tiene indicación para cirugías complejas relacionadas principalmente con el área de la oncología. Con sus cuatro brazos el robot nos ofrece una mayor precisión quirúrgica ya que lo controla el cirujano desde el control del equipo de la consola situado a unos metros de la mesa de operaciones con una mayor precisión una mejor visión y eliminándonos el temblor natural que tenemos los cirujanos. También este sistema quirúrgico ofrece una visión ampliada de hasta 10 veces con una nitidez de las estructuras anatómicas del área donde se está interviniendo. En definitiva el robot DaVinci nos facilita mucho la cirugía y la hace más segura. Las cirugías realizadas han consistido en la extirpación tanto de tumores de la cabeza del páncreas que son las más difíciles técnicamente como las de cuerpo y cola. El principal beneficio de esta técnica quirúrgica es que al añadir mayor seguridad y precisión a estas cirugías los pacientes tienen menos dolor durante el postoperatorio, menor sangrado, una recuperación más rápida y menos días de hospitalización. A la cirugía robótica de páncreas hay que añadir el enfoque multidisciplinar de la unidad hepatobiliopancrática del Hospital Kiral Salud La Coruña. Al combinar la tecnología robótica con la experiencia de un equipo multidisciplinar que garantiza la atención integral del paciente tanto desde el inicio del diagnóstico hasta todo el seguimiento en el postoperatorio a la alta, hace que tengamos una diferenciación con la cirugía laparoscópica convencional. Es una forma de abordaje diferente que nos diferencia y que nos hace centro de referencia para toda Galicia. Debido a ello, un 60% de los pacientes que recibimos vienen fuera de la ciudad La Coruña. El equipo de cirugía general y digestiva del Hospital Kiral Salud La Coruña está formado por seis cirujanos subespecializados en diferentes campos de nuestra especialidad y con gran experiencia en cirugía robótica, pudiendo así ofrecer a nuestros pacientes esta nueva tecnología aplicada a cirugías colorectales, esofagogástricas, hepatobiliopancráticas y bariátricas, entre otras.